34 botellas de licor adulterado y 106 unidades de pólvora fueron incautadas por las autoridades del Magdalena Medio en operativos adelantados durante el fin de semana, en establecimientos abiertos al público, así como en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Logró la incautación de 34 botellas de licor adulterado, las cuales no contaban con las estampillas requeridas. Asimismo, logramos la incautación de 106 unidades de pólvora, las cuales estaban prestas para su comercialización. Es importante darle a conocer todas esas actividades que venimos desarrollando con el fin de garantizar a la comunidad barranquilla que en estas festividades decembrinas estamos generando dispositivos especiales para darle mayor seguridad a cada uno de los habitantes de la ciudad de Barranca Bermeja. Las autoridades indicaron que es importante que la comunidad que salga a estos lugares verifique primero el licor que va a consumir, ya que el tomar esta clase de bebidas adulteradas son perjudiciales para la salud. Igualmente queremos dar algunas recomendaciones en el marco de todas estas actividades que se vienen desarrollando, ya que en el consumo de ingesta de alcohol es fundamental que cada uno de los ciudadanos lo hagan de una forma responsable. Es importante, precisamente como lo evidenciamos algunos de los casos que se nos presentan, es precisamente por el desborde en el consumo de bebidas embriagantes que generan algún tipo de irresponsabilidad. Durante el fin de semana también se cerraron establecimientos adviertos al público por no cumplir con las normas establecidas. Las personas que se les fue incautada el licor adulterado y la pólvora se les realizó el repetivo comparendo. El procedimiento estamos generando las medidas correctivas, las órdenes de comparendo con la incautación del licor y de la pólvora. Este licor posteriormente es dejado a disposición y se realiza la destrucción después de haber sido dejado a disposición, lo mismo que la pólvora. Estos operativos se continuarán realizando por parte de las autoridades en coordinación con entidades del gobierno local.